Sí, así es. Muchísimas gracias por venir. La verdad que muy contento. Agradecerle al personal que se desempeña diariamente en este Centro de Atención Primaria de Salud, al Intendente por el apoyo que nos da siempre, a Emilia, la directora APS. Y hoy una herramienta más para el recurso humano que se desempeña acá para cuidar la salud de los mercinos. Que es un electrocardiógrafo. La gran mayoría de los mercinos en algún momento de la vida necesita hacerse un electro. Y bueno, poder contar con un aparato de última tecnología en el Centro de Salud más cercano a su domicilio me parece que facilita la llegada y la accesibilidad a la salud. Así que bueno, hoy contento porque es un aparato muy bueno, muy sencillo de utilizar. Recién Ruth lo estuvimos practicando con mi persona e hicimos un electro para ver que todo funcionara bien. Así que también me quedo tranquilo no solo de que el aparato es el mejor que le podemos dar a los vecinos, sino que también está en las mejores manos. Así que Ruth agradecido por eso. Hoy no existía esta herramienta en este lugar. No, no existía. Bueno, ¿qué significado para el barrio, para el campus? Es un avance. Sí, sí. Aparte, como dice, una ayuda para la gente del barrio que pueda tener accesibilidad todos los días. Ya es todo. Es bueno, es importante la cantidad de gente que está viniendo de pacientes, de gente que se viene a continuar diariamente. Sí, sí, sí. Acá es una sala muy concurrida. Funciona de lunes a sábado, se vacuna de lunes a sábado y hay atención médica todos los días. Finalmente, un avance más en materia de salud. En primer lugar, quiero felicitar a las trabajadoras de acá del CAPS por el compromiso, por la forma de atender a la gente. Me llegan siempre muy buenas observaciones de este CAPS. Y bueno, estamos contentos también con el Secretario de Salud, toda la obra que se está haciendo en la ampliación, remodelación de los CAPS, de las salitas de primeros auxilios, todo el trabajo intenso que se está haciendo en salud y cómo se vinculan las cosas. Esto también me decía el Secretario que nos va a permitir para el Club Trocha brindarle un nuevo servicio a sus jugadores, a quienes integran el club. Fíjate que este barrio ha crecido mucho, ha crecido con el asfalto, con la 42, con la Trocha como recuperación desde lo cultural, con el Club Trocha, que también viene avanzando a pasos gigantes sobre la base del esfuerzo de sus directivos y de sus socios y con el acompañamiento como en todo el municipio. Así que esto del deporte, la salud, los trabajadores municipales en los CAPS atendiendo bien a la gente y para atenderlo bien tienen que tener las herramientas. Como decía Pablo, están en las mejores manos, ellos saben hacer perfectamente su trabajo, es bueno que estén en condiciones laborales también mejores, que tengan su aire acondicionado, que tengan su... si bien son... este es una sala pequeña, pero se trabaja mucho. Así que muy contento con todo el trabajo que se viene haciendo, instando a seguir así, ¿no? A seguir trabajando con mucho compromiso por la gente. Este lunes estuvimos presentando el aporte que va a hacer la comuna durante todo el año a la Guardia Pediátrica del Hospital Blas Du Barry. Digo, hay mucho trabajo, hay mucha obra en toda la ciudad y esto a uno lo llena de orgullo y se hace entre todos. No hay posibilidad de salir adelante sino es sobre la base del esfuerzo de los trabajadores, de los vecinos, de los funcionarios, de todo.